Continuaremos con evaporadores para salas de procesos. Le damos la bienvenida a Marcelo Sierra de la firma Thermofin Sudamérica. Buenas tardes. El tema que hoy vamos a tratar es acerca de los enfriadores o evaporadores para salas de procesos. Cuando hablamos de salas de procesos, hablamos de recintos donde tenemos que pensar en que se deben mantener las condiciones óptimas para que dicho proceso no se vea afectado. Son salas donde la higiene es fundamental y desde luego se debe cumplir con condiciones de temperaturas y humedad adecuadas. Por supuesto. Entonces, si nos centramos en lo que es la geometría o la distribución de una sala de procesos, vamos a encontrarnos con salas amplias. De pronto, salas que pueden ser altas y grandes, salas que pueden ser, de lo contrario, más pequeñas, más bajas. Lo cierto es que en toda sala de proceso hay algún aspecto común y básicamente es que hay máquinas presentes, inherentes al proceso que aportan calor al medio y por supuesto tenemos personas trabajando en estas zonas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una alta carga de calor sensible a evacuar. A la hora de calcular un equipo de estos hay que tener en consideración uno de estos puntos que es este que estoy mencionando. Dentro de la gama de enfriadores para salas de procesos que tenemos en Termofin, hay dos líneas. La primera es esta que ustedes pueden ver aquí, es la línea de doble flujo, la línea TADN, TGDN o TODN, esto depende del fluido refrigerante en cuestión. Esta unidad es la más, tal vez, comúnmente vista en la industria. Y después tenemos una línea que es exclusiva para salas de procesos, que es la línea TAP o TGP o también TOP. Estos equipos ya son especiales para salas de procesos y como una primer particularidad que quisiera mencionar, que a la vista, ustedes podrán ver que sus ventiladores no están, como en este caso, a la intemperie, sino están por dentro de la unidad. Es una unidad también de doble flujo, pero bueno, vamos a pasar a hablar un poco sobre este equipo que es donde quiero concentrarme en el día de hoy. Yendo a lo que es el principio de funcionamiento, el aire caliente ingresa por el frente y por la parte posterior del equipo, pasa por los ventiladores y es forzado a través de las serpentinas. De cada lado tenemos las serpentinas. El aire frío sale por los lados laterales de la unidad y el flujo de aire se da ya a nivel cielo raso y el aire frío, por supuesto, por su condición de aire más denso, desciende climatizando de manera confortable la sala, sin que haya corrientes de aire perceptibles para los trabajadores que en la sala se encuentran. En cuanto a la instalación, pueden ver que estos equipos van instalados a techo. Es decir, no hay espacio donde pueda acumularse suciedad y el acceso a los equipos, ya los vamos a ver más adelante, es un acceso bien simple como para poder justamente hacer las maniobras de limpieza. Esta instalación a techo presenta muchas ventajas versus la otra convencional, que es esta que ustedes pueden ver aquí. Hay modelos donde requieren tener un espacio entre el techo y el equipo propiamente dicho, y entre el equipo y el techo están los ventiladores. Pero bueno, en este caso queda un espacio libre, se puede acumular suciedad, por eso es que decimos que esta opción en materia de higiene que le va a aportar a la sala es superadora. Como decíamos antes, la distribución del aire es a nivel cielo raso, se logra un frío uniforme, importante acá, volvemos a reiterar, que no hay corrientes de aire perceptibles por las personas que están expuestas a largas horas a una jornada laboral que se encuentra dentro de la sala, ¿no es cierto? El aire en este tipo de unidades puede ser, eso es un opcional, ya lo vamos a ver también, puede ser prefiltrado el aire, también puede haber una opción de deshumectador, adicionando una serpentina de calefacción. Los ventiladores dijimos antes que son internos, entonces si ya tenemos ventiladores internos y por donde ingresa el aire, además tenemos ya un filtro, obviamente estos ventiladores van a trabajar ni más ni menos, que también van a trabajar más limpios, no va a haber tanta deposición, va a depender obviamente del ambiente de la sala de proceso, ¿no? Pero va a tender a tener menos deposición de polvo, si estamos hablando de una sala donde hay polvo en cuestión, que puede ser una sala de panificados o donde haya como materia primarinas, pero bueno, la deposición propia que podría tener un equipo con ventiladores expuestos, estos ya no la tienen, están más protegidos. Un tema fundamental que hay que tener a la hora de pensar en salas de procesos donde tenemos personas trabajando es el nivel de ruido. El nivel de ruido tiene que ser realmente bajo, estas unidades tienen nivel sonoro bajo y ultra bajo. Son distintas escalas que disponemos de los motoventiladores. Y estas unidades poseen también bandejas rebatibles, estas bandejas que se pueden visualizar acá, son rebatibles y ya vamos a ver cómo se puede acceder al equipo para lo que es su limpieza o alguna maniobra de mantenimiento que haya que hacerle a los ventiladores o a cualquier otra parte que involucre el equipo. Acá pueden ver una imagen de cómo se ve un tipo de unidad. Habíamos dicho que puede tener como un accesorio un sistema de filtros o no, esto es opcional. Y acá pueden ver el equipo con la bandeja, ya con lo que es la apertura de la bandeja. Fíjense que se tiene un acceso excelente a lo que es la parte de ventiladores, si hubiese que hacer algún tipo de reemplazo. Para lo que es la limpieza, se hace un hidrolavado siempre obviamente por fuera, pero también se puede hacer inclusive desde adentro hacia afuera. La separación de aleta y la geometría de aleta, en este caso la geometría de aleta es una geometría cuadrada, alineada, es decir, no es tres bolillos, entonces me permite tener acceso total a la profundidad del panel a la hora de poderlo limpiar. Aspectos fundamentales que, como decíamos, para una sala de procesos se requiere. Como opcionales, estos equipos tienen todo lo que sea sus bandejas y su gabinete, su caja de aire. La versión estándar nosotros la hacemos con chapa galvanizada y pintada, pero también puede venir, por supuesto, en chapa de acero inoxidable. Respecto a las aletas, aprovecho de mencionar los tubos, los tubos en este caso pueden ser tubos de acero inoxidable y las aletas pueden ser de aluminio o ya podemos hablar de materiales especiales. Aluminio con un recubrimiento epóxico o también aletas de aluminio magnesio. Este aluminio magnesio, por ejemplo, es una aleación especial que permite que el equipo tenga mayor resistencia a ciertos agentes presentes en la sala de procesos. Preponderantemente a aquellos ambientes que sean más salinos, donde haya presencia de cloruro de sodio, industria pesquera, por ejemplo, aplica muy bien también en la industria cárnica, para secaderos, embutidos, en fin. Son ambientes que tal vez son más agresivos y requieren tener un material resistente a tal condición. Entonces están estas opciones que menciono. E inclusive los agentes de limpieza. Decíamos que en las salas de procesos es muy importante mantener condiciones de higiene, de limpieza y se hace con ciertos agentes químicos donde el material del equipo, por supuesto, tiene que resistirlos. Como opcional también puede venir este filtro que decíamos de partículas y adicionalmente puede traer asociado un serpentín de calefacción. ¿Por qué el serpentín de calefacción? Nosotros habíamos hablado que en una sala de procesos lo que se busca desde ya es cumplir con la capacidad que el equipo requiera y con las temperaturas. Pero también está en juego el tema de la humedad, de ambientes donde se requiere también hacer control de la humedad. Entonces, si nosotros hablamos de un enfriador estándar donde la función justamente es bajar la temperatura del aire, vamos a tener una temperatura ingresante a mi serpentina, una temperatura alta de la sala, con una baja humedad relativa, voy a hacer el proceso de enfriamiento donde, consecuentemente, voy a tener producto del enfriamiento una condensación y voy a obtener una temperatura de salida obviamente más baja, la que esté buscando, solo que esta temperatura va a estar a una alta humedad relativa. Logro la temperatura, pero tengo un tema aquí de humedad que lo puedo resolver. ¿Cómo puedo resolverlo? De la siguiente manera, ya entrando en un concepto de sumectación, a este equipo, a la batería de frío, se le adiciona una segunda serpentina, que es una serpentina de calefacción, entonces se va a generar este proceso que ustedes ven aquí. Tenemos una temperatura, la temperatura alta, vamos a llamarla así, temperatura alta de la sala de procesos, con una baja humedad relativa, va a pasar por mi serpentín de frío, voy a lograr una condensación, una condensación importante, y luego, en frío, a la saturación, si vemos una carta psicométrica, a la saturación, y también, ya, además de evacuar el calor sensible, empiezo a evacuar un poco de calor latente, y luego, con una serpentina de calefacción, a mí me permite volver a una temperatura T2, va a ser tal vez más baja, o inclusive, igual a la de entrada, la idea es mantener aire a una determinada temperatura, pero la ventaja es que lo voy a poder hacer con baja humedad relativa. Entonces, obtengo una condición de aire, pero con una humedad controlada. una humedad relativa, me refiero, ¿no? Acá tienen imágenes de cómo se ven estos equipos instalados, esto es una sala de producción de palta, después tenemos acá otros equipos instalados, en este caso, en una sala de procesos para una línea de aves, por ejemplo, en una sala de procesos de una industria como la de aves, tenemos grasitud en el ambiente, entonces, estos equipos tienen que ser lavados, y tienen que también, son sometidos permanentemente a un hidrolavado, me refiero, y adicionalmente el material, como dije antes de la letra, tiene que responder a este tipo de ambientes, a esta grasitud que hay, acá tenemos otra situación de sala de procesos, en una sala, por ejemplo, de nuggets, donde ya hablamos de productos planificados, y bueno, hay muchísimas aplicaciones, es así como se ven los equipos, como quedan, son realmente estéticos, cumplen la función que tienen que cumplir, fundamental, y como consideraciones a tener en cuenta de estos equipos, es que estas unidades son utilizadas, ¿no?, en aplicaciones de climatización, ya sea industrial y también comercial, son aptos para salas de procesos ocupadas por personas que están expuestas por largo tiempo, como habíamos dicho antes, entonces, permiten una climatización, de la sala con un bajo caudal y una poca corriente de aire, eso es fundamental, fundamental, normalmente, los equipos, cuando se calculan para salas de procesos, normalmente, comúnmente, se pueden poner distintos tipos de equipos, y lo que siempre se busca, si hablamos de temperaturas que están por sobre cero, es que tengan una velocidad frontal de aire relativamente baja, porque como voy a condensar, luego, yo no quiero que ese agua sea arrojada por la fuerza del ventilador, sino que yo tener arrastre de gota, arrastre de líquido, entonces, lo que iba a decir es que hay que tener cuidado con la velocidad frontal que se calcula, y generalmente se calculan con 2.5 metros por segundo, estas unidades que yo les estoy exhibiendo en este momento, son unidades que generalmente pueden estar en 2.2 en 1.8 inclusive más bajas también, es decir, tenemos baja velocidad de aire sin corrientes perceptibles para no afectar a las personas que laboran en la sala de procesos, y se logra por supuesto el intercambio térmico que requiero, es importante tener en consideración también lo que es la distribución del aire, generalmente se piden evaporadores o enfriadores donde dan la capacidad y la temperatura de aire que se desea, pero lo que nosotros sugerimos fuertemente es que también se analice cómo vamos a distribuir estos equipos porque tenemos que asegurar una buena distribución del aire, y como dije antes, las salas generalmente varían en su morfología, pero si estamos hablando de salas amplias, tengo que asegurarme tener tal vez equipos largos que cubran buena porción de barrido de aire, eso es fundamental. Decimos que se logra un frío uniforme gracias a esta mejor distribución de aire que mencionaba antes, fundamental nivel de ruido, es un factor a cuidar, son equipos de bajo perfil, no ocupan gran espacio en altura, habíamos dicho que hay salas de procesos que tal vez son reducidas en tamaño y en altura, bueno, es importante que los equipos no ocupen espacio, hay máquinas presentes o algún silo o lo que fuera que son unidades altas, bueno, tengo que cuidar este detalle, la higiene es máxima como vimos la accesibilidad, la limpieza, tenemos la posibilidad de colocación de filtros de partícula, tenemos la posibilidad de hacer control de humedad a través de la adición de la serpentina de calefacción y con esto doy por concluido lo que es esta parte sobre los equipos de la línea TAP de Termofin, equipos exclusivos desarrollados y pensados para salas de procesos. Antes de terminar, me gustaría hacer énfasis en que estos equipos vienen para distintos fluidos refrigerantes, agua fría, licol, refrigerantes naturales, es importante como siempre tener claro qué capacidad tengo que disipar, qué temperatura necesito en mi ambiente, pero es fundamental tener también claro cómo voy a hacer la distribución del aire en cuestión. Así que los espero ahora para el ciclo de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, espero que les haya resultado descriptiva la charla que les he expuesto hace minutos y pasando ya al tema de las preguntas aquí a través de la selección algunas que llegaron a través de la web y una de ellas preguntaba ¿cuáles son los criterios para la distribución del aire en salas de procesos? Bueno, es una pregunta un poco amplia pero yo quisiera un poco canalizarla de la siguiente manera a la hora de hacer y lograr una distribución adecuada de aire en una sala siempre hay que partir de la base de dos hay que centrarnos en dos aspectos fundamentales uno es lograr la uniformidad de aire en dicha sala y dos es que obviamente debemos tener la temperatura adecuada que requiera ese proceso sin dejar de pensar en el confort de la persona que está trabajando en dicha sala entonces ¿cómo respondería yo esta pregunta? nosotros tenemos una determinada carga térmica que cubrir y esa carga térmica va a estar relacionada a un volumen de sala entonces yo pasaría a hablar ahora de lo que se denomina la densidad térmica voy a tener una relación de kilocaloría por metro cúbico a tener que cubrir y eso va a estar dado ni más ni menos por el tamaño de las salas entonces si yo tengo una sala de una baja densidad una baja densidad térmica voy a requerir más bajas recirculaciones a que si yo tengo una una sala donde la densidad térmica es superior cuando hablo de densidad térmica me gustaría explicar lo siguiente yo tengo que disipar x kilocalorías sale de un balance térmico sale de las máquinas que yo voy a tener mi sala de procesos de la cantidad de personas que voy a tener de las luces de las máquinas de las aperturas bueno por lo que fuere yo tengo un determinado balance térmico tengo una determinada cantidad de calor esa cantidad de calor la voy a relacionar a un si es una sala grande a un alto cubicaje o si es una sala pequeña inclusive baja a un bajo cubicaje pero la carga es la misma pero de ahí es donde yo saco lo que denomino la densidad térmica voy a tener tantas kilocalorías por metro cúbico entonces volviendo al concepto decimos que para salas de baja densidad térmica voy a requerir menos recirculaciones de aire que una sala de pronto que tenga que sea más pequeña tenga techo bajo esto se da mucho por ejemplo en salas de despostada son salas de una alta densidad térmica y ahí voy a tener que tener mayores recirculaciones de aire para para una sala de temperaturas de pronto donde voy a tener 8 grados 10 grados de temperatura o por debajo de 10 grados vamos a centrar ahí una familia vamos a tener aproximadamente podemos hablar de 20 30 recirculaciones pero de vuelta va a estar dado en función a esta densidad térmica que mencionaban cierto después otra de las preguntas que había ingresado a través de la web era cómo determinar la capacidad frigorífica de mis equipos esto se da mucho yo soy responsable de planta veo que tengo un equipo no tiene ningún tipo de placa identificatoria no sé para qué condiciones fue calculado bueno cómo puedo cómo puedo determinar la capacidad de ese equipo se lo voy a dar como un tips como una regla de pulgar verdad este para ser gráfico y ejemplificador en esta respuesta y básicamente lo que tenemos que medir es a ver lo que tenemos que saber es cómo se calcula la capacidad de mi equipo la capacidad de mi equipo si la capacidad es igual a un coeficiente total global de transferencia por superficie de intercambio por el delta t medio logarítmico que podríamos hablar del delta t porque estamos ahora empezando a hablar de una aproximación entonces si yo por ejemplo por citar una una condición tengo una temperatura de evaporación de menos 10 y una temperatura de aire de 0 acá voy a cualquier condición me aparto un poco de lo que es procesos pero bueno ahí yo tengo un delta t de 10 ok cómo calculo el área a fines prácticos y como decía con esta regla del pulgar yo tendría que ver en mi evaporador qué ancho tengo de mi paquete aletado qué profundidad tiene mi aleta entonces voy a calcular la superficie de la siguiente forma voy a tomar el ancho de las aletas por la altura de esa de esa aleta voy a multiplicarlo por dos porque tengo ambas caras y voy a multiplicarlo por la cantidad de aletas que yo tengo en mi evaporador yo aquí me me tomé para darles este ejemplo tomé estos elementos ustedes tienen los tubos y las aletas en un en un evaporador no es cierto perfecto tendrían que tomar entonces esto sería un evaporador cuya profundidad tiene uno dos tres y cuatro tubos de profundidad toman la profundidad toman la altura de la de la de la aleta la van a multiplicar por dos porque tenemos una cara y otra cara y de esa forma les va a dar un aproximado de la superficie de intercambio entonces ya teniendo la superficie de intercambio el delta t es fácil porque ustedes saben a qué temperatura evaporan y qué temperatura tienen en su ambiente entonces ya con el área ya con el delta t lo que resta es aplicar un coeficiente global de transferencia que bueno también a ojímetro este valor oscila entre si hablamos de cámaras de congelados de 18 si hablamos de cámara de media y alta temperatura oscila entre 20 y 25 entonces si ustedes toman ese k de 25 lo multiplican por los metros cuadrados que le dio el equipo y lo multiplican por su delta t van a poder obtener la capacidad de ese evaporador en cuestión esta pregunta como vino a través de la red de la red y de la web tuve la posibilidad de preparar ahí algunos elementos y poderle ser lo más descriptivo espero posible si queda alguna duda después lo vemos en la en la mesa redonda y estoy viendo que ahora acá a través de del de youtube están haciendo algunas consultas una de ellas es que equipos tipo TAP no aumenta la posibilidad de qué tipo que con con equipos perdón con equipos tipo TAP no aumenta la posibilidad de congelamiento en los extremos o rincones del evaporador a ver los equipos digamos los equipos TAP tienen lo que nosotros denominamos una aleta con distribución de tubo cuadrada o alineada ya esta distribución de tubo a diferencia de si yo tuviese tres bolillos tendría que tener un tubo más en el medio esta distribución donde tengo los tubos de esta manera esta aleta es menos propensa al congelamiento a que si yo tuviese una distribución tres bolillos al margen de ello si hablamos de equipos TAP los equipos TAP son para condiciones también de salas de procesos es decir no se maneja una tan baja temperatura tal que se produzca congelamiento con lo cual de haberlo podría ser bueno siempre hay un producto se puede generar por infiltración de aire húmedo o lo que fuere pero es rara es raro que en una condición de sala de procesos se pueda dar habrá que ver el caso ¿no es cierto? y después no sé si hay más preguntas pero por un tema de tiempos y respeto al próximo disertante la estaré respondiendo en la mesa redonda así que continuamos con la jornada muchas gracias ¡Gracias!